En este video te voy a enseñar como puedes obtener totalmente gratis este juegazo de Naruto llamado Naruto to Boruto Shinobi Strikers para Steam Así que mírate todo este video para que entiendas de que manera puedes obtenerlo totalmente gratis Y eso no es todo, sino también te daré un regalito que mostraré en la pantalla en cualquier parte del video Es una clave de Steam para que tu puedas canjearlo y tener un juego más totalmente gratis Ahora sí, sin más dilación vamos a empezar, corre el intro Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta página de Bandai Namco Que es una página totalmente confiable donde nos están regalando este juego Si bajamos un poco señala, obtener Naruto to Boruto Shinobi Strikers totalmente gratis Date prisa que solamente tienes un periodo limitado de tiempo para que lo obtengas Además de eso señala que los primeros que llegan, ellos van a tener más posibilidades de que obtengan el juego Dicho de otro modo, tienes que ser súper rápido para que llenes tus datos y puedas alcanzar a obtener este juego gratis De lo contrario, otras personas te van a ganar Este evento ha empezado desde el 8 y va a terminar el día 12 de Enero Así que todavía tienes tiempo hoy 10 de Enero hasta dentro de 2 días Es por eso que yo te recomiendo encarecidamente que llenes tus datos si es que quieres el juego Así que vamos a empezar amigos, lo único que debemos hacer es darle click acá en loggearnos amigos Loggear nuestra cuenta, si es que no tienes una cuenta de esta simplemente debes creártela Yo voy a entrar con Google y una vez haya entrado, a ver, antes de continuar con la validación Debemos vincular nuestra cuenta de Steam con esta página Es súper importante, de lo contrario vas a quedar totalmente afuera Para eso debemos darle click acá en donde dice My Profile Bajamos a ver en donde dice acá amigos, en plataformas Y aquí debemos darle click a esta ruedita para poder linkear nuestra cuenta de Steam Ojito, presionamos el recuadro y le damos aquí en aceptar link Y ahora lo único que debemos hacer es iniciar nuestra cuenta de Steam Y miren amigos, cuando ya hayamos iniciado correctamente Vamos a tener el botoncito de color verde para luego pasar a registrarnos correctamente Ahora le damos click en donde dice Validar Y nada más amigos, eso es todo, acá va a salir, gracias por registrarse Y nos contactaremos contigo por email si tú has sido seleccionado Así que ahora yo les invito a esperar Normalmente a partir del día 13 les va a estar llegando el correo a los elegidos Pero ojito, quiero que tengan los pies completamente en la tierra No todo el que se registre va a poder conseguir este juego Algunos van a quedar fuera porque sencillamente Bandai no va a tener tantas keys Para toda la gente que se va a registrar Recuerden que no solamente somos nosotros los que nos registramos Sino también son todos los gringos, los europeos, los chinos Y cualquier parte del mundo que esté disponible esta oferta Así que quiero hacerte una pregunta para que me lo dejes aquí abajo en los comentarios ¿Por qué te gustaría obtener este juego? No te olvides de dejarme un buen like, suscribirte Y conmigo eso ha sido todo, nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!